Hola a todos, les habla Ray. Desde asesinatos familiares hasta convertir niños en muñecos, aquí hay 8 casos de crímenes reales espeluznantes. Número 8. Joseph Fritz. Esta historia lleva el amor paternal a un nuevo nivel completamente aterrador. En 2008, el mundo se sorprendió al conocer la escalofriante vida de la nativa austriaca Elisabeth Fritz, quien pasó 24 años atrapada en una prisión en el sótano de su casa por su propio padre. Todo comenzó cuando su padre le pidió ayuda para arreglar una puerta en el sótano. Poco sabía ella que el mismo sótano sería su pesadilla viviente en los años venideros. Mientras estaba en cautiverio, Elisabeth fue víctima de agresión sexual una y otra vez, y fue abusada miles de veces. Sin acceso a atención médica de ningún tipo, y solo con un par de tijeras de cocina, vio a luz a siete niños en el sótano oscuro y húmedo. El padre de Elisabeth, Joseph Fritz, ocultó sus crímenes durante décadas fingiendo que su hija se había escapado y se había unido a una secta. Después del nacimiento de los niños, dejó a tres de ellos con Elisabeth debajo de su casa, mientras tomaba a los demás y los sacó del sótano de la casa. Hizo que Elisabeth le escribiera cartas a su madre, diciéndole que estaba completamente bien, simplemente incapaz de criar a los niños y rogándole que los cuidara. Lamentablemente, uno de los niños murió en los brazos de Elisabeth pocos días después de su nacimiento. Para encubrir la muerte, el monstruo Joseph incineró el cuerpo del bebé. En un acto retorcido de buena voluntad, un día cuando la hija mayor que estaba en el sótano se enfermó, Joseph la llevó al médico por primera vez a sus 19 años de vida. La policía estaba preocupada por su estado de salud y exigió que se contactara a la madre de la pobre niña. A regañadientes, Joseph llevó a Elisabeth al hospital, alegando que finalmente había sido liberada del culto. Después de dejarla sola, la policía se horrorizó al escuchar la impactante verdad. Afortunadamente, Elisabeth nunca tuvo que volver a ver a su padre, y ahora vive a salvo. Mientras tanto, su padre diabólico está tras las rejas de por vida. Francamente, creemos que su castigo debería ser un poco más severo. ¿Tú qué piensas? Número 7. Megan Huntsman. Se necesita un tipo especial de maldad para lastimar a un niño, y una maldad aún más siniestra para matar a su propia carne y sangre. Pero una madre de Utah desafió la naturaleza y el amor después de matar a varios de sus propios hijos recién nacidos. Megan Huntsman era la madre de tres hijos promedio de los suburbios, y vivía en Pleasant Grove en Utah. Su vida parecía perfectamente normal en papel, un esposo cariñoso, grandes hijos, nada fuera de lo común. Pero un día su esposo Darren West estaba limpiando su garaje cuando encontró una pequeña caja blanca. Curioso por lo que podría haber adentro, lo abrió horrorizado y encontró el cuerpo diminuto y podrido de un bebé recién nacido. Como cualquier persona cuerda, Darren llamó inmediatamente a la policía para investigar sus hallazgos. Los policías destrozaron el garaje y encontraron seis bebés más escondidos en cajas de aspecto similar. Solo había otra persona que podía ser responsable, Megan. Aparentemente, durante 10 años había estado dando a luz y matando instantáneamente a los bebés justo después. Ella afirmó que tenía que matarlos ya que iban a ser demasiado caros. Megan y Darren eran secretamente adictos a la metanfetamina en ese momento, y Megan creía firmemente que llevar a estos niños a término. Dar a luz, matarlos después y esconder sus cuerpos era simplemente más fácil que usar un método anticonceptivo. Dijo que la única razón por la que no hizo lo mismo con sus hijos vivos fue porque la gente sabía sobre los embarazos. Verdaderamente enferma y repugnante, Darren afirmó que estaba tan confundido con las drogas en ese momento que no tenía idea del tipo de maldad que estaba haciendo su esposa. Afortunadamente, pasará el resto de su vida en prisión, y usa esto como recordatorio. Dile no a las drogas, especialmente la metanfetamina. Número 6. Colleen Ritzer. Todos han tenido una mala experiencia con un maestro. Es solo un rito de iniciación para las personas que han ido a la escuela. Pero la mayoría de nosotros no hacemos nada para arremeter contra el maestro después de que sucedió. Lamentablemente, este no fue el caso de un profesor de matemáticas desafortunado. Colleen Ritzer era nueva en la enseñanza. Ella acababa de graduarse de la universidad y comenzó su trabajo en la escuela secundaria Danvers. Instantáneamente se convirtió en una de las favoritas entre los estudiantes y el personal, por su personalidad positiva y fuerte ética de trabajo. Colleen realmente quería hacer una diferencia en la vida de los niños. A menudo se quedaba después de la escuela durante horas para dar tutoría a los estudiantes que necesitaban un poco de ayuda adicional. Con su estado de ánimo siempre tan servicial, invitó a un estudiante, Philip Kims, de 14 años, a quedarse y hablar después de clases. Colleen había notado que Philip tenía dificultades para ser amigos y conectarse con otros después de mudarse recientemente a la zona. Los informes de otros estudiantes testigos dicen que se molestó cuando ella preguntó o mencionó Tennessee, el estado del que se había mudado Philip. Los investigadores creen que esto desencadenó recuerdos del divorcio de sus padres y podría haber sido un motivo. El 22 de octubre de 2013, cerca de las 3, Colleen salió de su salón de clases para ir al baño. Momentos después, las cámaras de seguridad ven a Philip caminando hacia ella con la capucha puesta, cubriendo la mayor parte de su rostro. En el baño, el joven cortó la garganta de su maestra 16 veces con un cortacajas afilado, antes de agredirla sexualmente. Luego fue filmado saliendo del baño con las manos empapadas de sangre, solo para regresar con un atuendo diferente 10 minutos más tarde, empujando un contenedor de reciclaje verde, el cual utilizó para sacar el cuerpo de Colleen, y luego con una rama de árbol tapó el cuerpo de la maestra. Philip no mostró ningún remordimiento. Más tarde fue acusado y condenado a 40 años de prisión. Es realmente repugnante saber de lo que son capaces algunas personas. 5. Dina Schluser No es sorprendente escuchar que algunas madres harán cualquier cosa por sus hijos, incluso si se trata de una forma desordenada de atención mutilante. Dina Schluser era una esposa cariñosa y madre de dos hijos en Texas. Su esposo John ganó mucho dinero como diseñador de software, pero lamentablemente lo despidieron, lo que llevó a la pareja a perder su casa. En su estado vulnerable, los Schluser se convirtieron a la nueva religión en la Iglesia del Agua de la Vida. Dina se había obsesionado con el pastor de esta iglesia, Doyle Davidson, y sus enseñanzas. La Iglesia del Agua de la Vida predicaba que los espíritus de Jezabel se habían apoderado de las mujeres de su pueblo y estaban trabajando para atraer a los hombres. Pensaban que la oración era la respuesta a todo y que la medicina era parte del trabajo del diablo. Poco después de convertirse a su nueva fe, Dina quedó embarazada. Dio a luz a mellizos en su casa, un niño y una niña con la ayuda de una partera. Ella afirma que el niño murió durante el parto. Sin la atención médica adecuada, Dina experimentó graves problemas de salud mental debido a la depresión posparto. Incluso intentó acabar con su vida cortándose las muñecas, pero su marido la encontró antes de que fuera demasiado tarde. Su condición mental y capacidad de razonamiento eran abismales. Estaba tan obsesionada con el pastor Davidson que vistió de blanco a su niña recién nacida y le pidió al pastor que se casara con su hija para acercarla más a Dios. Más tarde le dijo a su esposo John que quería darle la niña a Dios mismo. John no le dio mucha importancia, pero a la mañana siguiente Dina fue a su cocina, encontró el cuchillo más grande e hizo lo impensable. Trató de cortarle los brazos a la niña matando al bebé en el proceso. Más tarde la policía la encontró tranquila como un pepino, sentada y ensangrentada cantando himnos para sí misma. Mientras estaba bajo custodia se la oía repitiéndose a sí misma. Gracias Jesús, gracias Señor. Lo siento, pero no creo que Jesús haya tenido nada que ver con esto. Número 4. Junko Furuta. Esta próxima historia puede ser difícil de escuchar para algunas personas. Una joven japonesa llamada Junko Furuta experimentó un infierno en vida. Junko era una chica bonita y educada que no bebía ni fumaba, lo que lamentablemente no la hizo muy popular entre las multitudes. Uno de sus compañeros era un gángster de poca monta llamado Hiroshi Miyano. Se acercó a ella y le dijo que estaba enamorado de ella, pero que no quería una relación seria. Rechazándolo por razones obvias, Junko siguió con su tía, pero poco sabía ella que Miyano no iba a aceptar un no por respuesta. Unos días después del rechazo, Miyano y otros tres adolescentes secuestraron a Junko y la llevaron a una de sus casas. Después de llevarla, la hicieron llamar a sus padres sin mentir, diciendo que se estaba escapando. Los padres del joven de la casa en el que se encontraba Junko Furuta finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero decidieron no hacer nada por temor a las conexiones de Hiroshi Miyano con la Yakuza. Durante los 44 días que Junko estuvo cautiva, fue sometida a una tortura brutal. Llegó al punto en que Junko estaba rogando por la muerte. Después de toda esta tortura, los chicos finalmente le quitaron la vida virtiendo líquido para encendedor por todo su cuerpo y prendiéndola en llamas. Pronto murió de shock. Los sociópatas arrojaron su cuerpo en un tambor lleno de concreto de 54 galones en Tokio. Junko fue encontrada demasiado tarde, y merece todo el respeto del mundo por lidiar con la tortura que soportó. Número 3. Familia Thorpin. Es posible que recuerdes haber oído hablar de la familia Thorpin en las noticias hace unos años, pero probablemente no sepas cuán brutal fue el caso. Los Thorpin tuvieron 13 hijos, sí, 13 hijos. Y en 2018 el mundo se sorprendió al descubrir el abuso y la negligencia que sufrieron estos pobres niños, a manos de su propia madre y padre, las mismas personas encargadas de protegerlos. Según los informes, David y Luis Thorpin mantuvieron a los niños confinados en casa durante años, y casi nunca los dejaron aventurarse afuera. Los vecinos afirman que cada vez que veían a los niños solo recordaban lo pálido y delgados que se veían. Los niños eran alimentados una vez al día, y solo se les concedía permiso para bañarse una vez al año. Después de años de este tratamiento, una hija pudo escapar y pedir ayuda. La joven de 17 años saltó por una ventana abierta y llamó al 911 en el primer teléfono que pudo tener en sus manos, y le robó a la policía que salvara a sus hermanos. La condición de los niños Thorpin era tan mala que, al parecer, uno de ellos era una mujer de 29 años, pero apenas se podía sostener por lo gravemente desnutrida y enfermiza que estaba, ya que solo pesaba 37 kilogramos. Dentro de la casa en la que vivían los niños estaba hecho un desastre, con cajas de basura por todas partes y ventanas sucias que mostraban pilas de pañales. En su casa anterior, los Thorpin dejaron las alfombras cubiertas de su ciudad y las puertas llenas de arañazo y marcas misteriosas. Se ha revelado que la madre, Luis Thorpin, fue víctima de agresión sexual en su juventud. Supuestamente, su madre a menudo la alquilaba a un tipo mayor. Si bien este crimen en sí mismo es terrible, no justifica la forma en que trató y encerró a sus hijos. El dúo criminal de marido y mujer fue condenado a cadena perpetua por su caso extremo de negligencia. Número 2. Oleg Sokolov. En 2019, las autoridades encontraron en un río a un profesor ruso llamado Oleg Sokolov. Estaban más que sorprendidos por lo que encontraron dentro de la mochila del hombre, el brazo de una mujer. Tras una mayor investigación río arriba, la policía encontró más partes del cuerpo de una mujer de 24 años llamada Anastasia Yeshenko, quien había estado viviendo con el profesor antes de su muerte. La investigación sobre el asesinato fue corta, ya que Oleg admitió haber disparado a su exalumna cuatro veces. Después de que ella murió, usó un cuchillo de cocina y una sierra para cortar su cuerpo en pedazos más pequeños que podrían caber en las mochilas y desechar. Oleg era un famoso profesor de historia y había recibido premios por sus trabajos de investigación y recreaciones napoleónicas. La joven Anastasia lo ayudaba con este trabajo y pronto desarrollaron una relación personal más profunda. Él afirma que ella estaba tremendamente celosa de sus hijos que había tenido de una relación pasada y que lo atacó con un cuchillo. No mucha gente creyó estas afirmaciones, ya que muchas mujeres de la universidad en la que él enseñó se habían quejado antes de su comportamiento pero no se tomaron medidas. Dijo que su plan era deshacerse del cuerpo de Anastasia y luego suicidarse en un lugar público vestido como su ídolo, Napoleón. El hombre estaba delirando por decir lo menos, y al igual que Napoleón, se quedó un poco por debajo de sus objetivos previstos. Número 1. Anatoly Moskvin. Nuestra última historia analiza a otro historiador perturbado de Rusia, Anatoly Moskvin, quien robó las tumbas de más de 29 niñas. Tomó los cuerpos de estas pobres niñas y las convirtió en muñecas, llegando incluso a vestirlas y maquillarles la cara. Si te sirve de consuelo, cuidó muy bien a sus queridas muñecas, incluso sabiendo los cumpleaños de cada una y festejándolos una vez que llegaba el momento. Nadie sabía lo que estaba haciendo, literalmente vivía en el mismo apartamento que sus padres y no tenían ni idea. Simplemente pensaban que le gustaba coleccionar muñecas espeluznantes de tamaño natural. Sin embargo, se quejaron de un fuerte olor que provenía de su habitación, pero por alguna razón no pensaron en revisarla. En la mente de Moskvin, estaba haciendo lo correcto. Pensaba que los padres de las niñas las habían descartado al morir, y él las estaba cuidando. Se le cita diciendo que, Abandonaste a tus niñas en el frío y las traje a casa y las calenté. Después de ser evaluado por profesionales, se descubrió que Moskvin tenía una forma grave de esquizofrenia paranoide. Después del descubrimiento de las muñecas de tamaño natural, los padres de las niñas han pedido que Moskvin cumpla cadena perpetua, e incluso han querido que lo maten. Pero desde 2012 ha estado recluido en un hospital psiquiátrico, que honestamente, probablemente sea el mejor lugar para él. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Perdón si algunas de estas historias fueron demasiado horribles para ti. Pero déjame saber algo. ¿Cuál te asustó más? Escríbelo abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos espeluznantes como este.